Muy buenas noches, bienvenidos a la información del deporte. La Federación Colombiana de Fútbol ha dicho que los dos primeros juegos de la selección colombiana serían aquí en Barranquilla, frente a Venezuela y la Argentina. Eso sería a finales de este año. Los nombres de Comezanya, Gareca, García, El Chiqui, debe ser entre otros, suenan para reemplazar al Bolillo Gómez en la selección Colombia, que urge ya de un entrenador porque tiene un amistoso el próximo 3 de septiembre en los Estados Unidos ante Honduras. La Fede Fútbol decidió respetar la decisión tomada por el Bolillo Gómez de renunciar irrevocablemente a la selección mayor. Horas después, al show mediático, entró el presidente del país, Juan Manuel Santos, quien sugirió un nuevo aire. Considerar la posibilidad de contratar un entrenador del extranjero. El mandatario siguió hablando de un tema que al parecer desconocen el fútbol colombiano. Debemos evitar colgar nuevamente las mallas en los estadios. Es muy fácil decirlo que sin malla cuando uno está metido en el terreno de juego y cuando no ha experimentado lo que uno ha experimentado como futbolista. Como dicen por ahí, zapateros a sus zapatos. Y la segunda versión del torneo de fútbol pasión culminó con total éxito aquí en Barranquilla. Un protocolo a lo mundial, una final de infarto, un público de lujo. Si bien fue una goleada con el sello característico del Par 6x0, su rival de turno Eclipse trató de marcar diferencia. Gracias a Dios se hizo una buena campaña, se tiene un buen nivel durante todo el torneo. El Paya John Cera fue la figura del partido al convertir tres goles de gran talla. Sabemos que tenemos un buen equipo que venimos practicando juntos de hace rato. Olpar sigue pisando fuerte en dos años de actividad. Ya suman seis títulos de la mano de Carlos Danetra y muy seguramente vendrán más. Y el Junior tomó un aire en su preparación antes de enfrentar al próximo domingo aquí en Barranquilla del Metropolitano. Roberto el Flaco Meléndez al Real Cartagena en el arranque de la liga en su segunda versión. O sea, el torneo de finalización. De descanso para estar en familia, pero con la mente puesta en el arranque de la segunda etapa de la liga. Cero desconcentraciones. Gracias a Dios la cosa tan clara. Arreglé con Junior hasta diciembre, por ahí no se dio la oportunidad de pronto de salir. Pero estamos tranquilos, motivados. El goleador Carlos Baca entiende que este campeonato tiene sabor a revancha. Junior tiene nómina siempre para pelear títulos. Bueno, latimosamente no nos fue muy bien. Ahora tenemos un nuevo entrenador, otra mentalidad y esperemos que las cosas se nos dejen. El plantel tiburón retornará a prácticas mañana a primera hora. Hola, muy buenas noches y bienvenidos como siempre a las buenas noticias del entretenimiento. La Cinemateca del Caribe exhibe la película Terra, una cinta latinoamericana que estará en taquilla por esos días. Tres países, dos ciudades, la selva en la frontera, triple entre Brasil, Colombia y Perú. Las ciudades gemelas Leticia y Tabatinga forman una isla urbana cerca por la inmensa floresta amazónica. Los límites territoriales son muchas veces cubiertos por la densa vegetación y la frontera se confunde en los cuerpos y rostros de sus habitantes. Terras acompaña el ritmo de este lugar de encuentro y de paso, aproximándose al cotidiano de sus habitantes. Tabatinga es el pueñito, creo que es el pueblo más... Veamos más noticias del entretenimiento. Una caja con 200 pares de zapatos fue uno de los regalos que recibió el presidente de la Corporación Autónoma del Carnavalía y de Barranquilla. Las cámaras de las noticias estuvieron presentes este fin de semana en el cumpleaños del presidente de la Corporación Autónoma del Carnaval Gay Jairo Polo. En las celebraciones tuvieron la reina del Carnaval de Barranquilla 2011, Marcela Dávila, amigos y allegados. Lo que más llamó la atención de la fiesta fueron dos cosas. Una, los diferentes meses en que se vistió el cumplimentado y una caja de regalos con 200 pares de zapatos. Y tal como les anuncié al inicio de la emisión, les cuento que el cantante de música vallenata, el Mono Zabaleta, se encuentra en los diferentes canales de la región caribe colombiana promocionando el videoclip de su más reciente sencillo, El Fajón. Tema que ya suena fuerte en las emisoras. Frescos, centrados en lo que hacen, por esos días en Barranquilla, el Mono Zabaleta y Elías Mendoza se encuentran promocionando el videoclip de su sencillo, El Fajón. Un video jocoso, un video muy divertido, un video muy pueblo, se ve mucho a pueblo. Estos artistas estarán por toda Colombia entregando El Fajón a todos los amantes de este género musical. Y con esta canción nos despedimos el día, Ana Marco, muy buenas noches. Buen tema. Sí, buena canción que suena muy fuerte en las emisoras, muchas felicitaciones para este talento de la música vallenata. Hasta aquí las noticias, recuerden que las listas mañanas puntuales como siempre, 6 y 30, 7 de la noche, que descanso. Gracias. 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 Gracias.